Si al triple de un número le sumo 5, obtengo 4 veces el sucesor de dicho número. ¿Cuál es el número? Traducamos de forma literal lo que nos dice el enunciado. El triple de un número, o sea 3x, le sumamos 5 y obtenemos 4 veces, o sea 4, multiplicado por el sucesor de dicho número, o sea x más 1. Y ahí hemos traducido de forma literal, el triple de un número más 5 es igual a 4 veces el sucesor del número que sería x más 1. Así que ahora resolvemos esta ecuación. 3x más 5 igual 4x más 4, pasamos el 3x para allá y nos quedaría x simplemente, y el 4 para el otro lado y nos quedaría 1. Entonces tenemos que x vale 1. La tendencia correcta es la c.